Muy buenos días, nuevamente nos da mucho gusto recibirlos en el primer encuentro guadalupano, con el título La Devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, organizado por el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Y bien, tenemos nuevamente tres conferencias muy interesantes el día de hoy y vamos a iniciar con la primera de este día. Vamos a tener, o tenemos la presencia ya de la doctora Ana Rita Valero, viuda de García Lascurain, a quien doy la bienvenida y para quien pido un aplauso. El tema de hoy trata sobre las ermitas del Tepeyac y antes de iniciar, quiero leer una parte de su extenso currículum. La doctora Ana Rita Valero tiene la licenciatura en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo el grado de Maestra en Historia y Etnohistoria por la División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene el grado de doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es directora del Archivo Histórico José María Basagoiti del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas. Ha sido presidenta de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales. Miembro académico del Seminario de Códices Mexicanos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología e Historia. Miembro fundador del Seminario Permanente de Iconografía del Área del México Antiguo de la Dirección de Etnología y Antropología Social. Investigador titular de Machillot, Lectura de Imágenes del México Antiguo. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, Asociación Civil. Profesora titular de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesora visitante en la Universidad Iberoamericana. Entre sus publicaciones están los siguientes títulos. Los Indios en Tenochtitlán, la Ciudad Imperial Mexica en Anuario de Estudios Americanos. La Nueva España, el Proceso Evangelizador en Once del Virreinato, Presencia de México en el Mundo. Sumárraga en los Códices de México en de Guadalupe. Muerte y Duelo en la Nueva España en Iconografía Mexicana 5, Vida, Muerte y Transfiguración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bien, pues sin más preámbulo, pido un aplauso nuevamente para recibir a la doctora Valero. Empiezo por agradecer desde luego a las autoridades de la universidad y a mi queridísimo amigo Carlos Salinas, mi presencia aquí en esta tan honrosa universidad. Ciertamente mi presencia aquí es inmerecida, sobre todo si mis vecinos de podium son nada más que el doctor Watson, por ejemplo, de quien van a oír una excelente conferencia en un rato. Yo quería también explicar que… no voy a hablar de las ermitas, parece que hubo ahí un pequeño error. Voy a charlar con ustedes un tema al que le he llamado una visión histórica del guadalupanismo, su origen, su desarrollo y su expansión. Les voy a decir que hablar de las ermitas enfrente del doctor Watson sería todo un atrevimiento, porque él verdaderamente es el dueño del tema y bueno, ya lo van ustedes a disfrutar dentro de un rato. Quería leerles un versículo de una parte de los cantares mexicanos, esta obra de la literatura náhuatl que está recogida en la Biblioteca Nacional y que se van a ustedes a dar cuenta del porqué de este atrevimiento de presentarles esto. Naturalmente es una pieza escrita en náhuatl, pero traducida al español. Y dice así, en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechados, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas y están las paredes manchadas de sesos, rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido. La versión al español del manuscrito 1528. Como ustedes saben perfectamente, pues todos lo aprendimos en primaria. Tenochtitlán se rinde el 13 de agosto de 1521, un martes en la tarde para más datos, después de una campaña sumamente eficaz, que duró escasos tres meses. Parte importante de esta rapidísima campaña consistió en aislar por completo la ciudad. Es decir, el primer paso que dio Cortés fue cortarles totalmente el agua que llegaba allá de Chapultepec, se las cortó, ese fue el primer paso que dio. Y luego ya sitió a la ciudad para que no entraran alimentos. Eso es que la ciudad se quedó sin nada de comer ni nada de beber. A las pocas semanas de esto, pues se conoce que los Tenochtitlán ya se habían acabado no sólo sus reservas alimenticias, sino todo objeto medianamente comestible que hubiera en la isla. Cuentan que para no morir de hambre, echaron mano de toda la vegetación, incluidas las raíces y las cortezas de los árboles y hasta las hojas de maíz que tiraban a la basura, se las estaban comiendo. Echaron mano también de toda la fauna, lagartijas, insectos, ratas, ratones y hasta los cueros de venado que tenían en las casas para otros, los servían y trataban de masticarlos para recibir algo. Según Bernal Díaz del Castillo, parece que también echaron mano de la antropofagia, pero advierte que no se comieron las carnes de los mexicanos, sino solamente las de algunos tlaxcaltecas y algunos españoles que habían logrado tomar prisioneros. Como es evidente, la situación allá era dantesca. El día 13, martes en la tarde, detienen a Cuauhtémoc, junto con Coanacochtin y con Tetlepan Quetzalcín, y en ese punto, en un estado de total agotamiento, termina la guerra. Este es el martes. Al día siguiente, el miércoles, Cortés ordena evacuar la ciudad por completo. Ni un indio se podía quedar allí. Eso es que se desocupa la ciudad, deja nada más una guarnición para cuidarla, y él, con toda la hueste, se retiran a Coyoacán, ya victoriosos. Allá en Coyoacán manda decir una misa para dar gracias por el triunfo, y un tedeum. Organiza también una procesión presidida por un estandarte de la purísima, que es un estandarte que los había acompañado a todo lo largo de la conquista. Existe ese estandarte, está en Madrid, en el Museo de la Armada se puede ver. Bueno, este era el escenario en el campamento español, allá en Coyoacán. Un escenario de victoria, de triunfo, de euforia. Mientras tanto, los indios, profundamente lastimados, en un estado de total postración, son obligados a evacuar la ciudad, su ciudad, por lo que desesperados se ponen a buscar refugio en los pueblos de los alrededores. No fue chiste la batalla de Tenochtitlán. Como resultado de la guerra, siete octavas partes de la ciudad quedan totalmente destruidas. Estamos hablando de un 90 por ciento de pérdidas. Miren, para entender la magnitud de este desastre, habría que recordar que los días anteriores a la conquista. Pues Tenochtitlán había sido la ciudad más poblada del continente americano, quizá la más lujosa, la más acabada, la más desarrollada del nuevo mundo. Era la sede de una de las culturas más avanzadas del posclásico mesoamericano. Era una metrópoli que, para sorpresa de todos, desapareció en el término de unas cuantas semanas. Prácticamente no quedó piedra, sobre piedra. Los templos, las calles, las acequias, todo se demolió. Por no hablar de las pérdidas humanas, que fueron espectaculares. Cuentan las crónicas que los cadáveres despedazados se hallaban por todos lados, en las acequias, entre las casas, en las calles. Tanto que no se podía materialmente caminar por la cantidad de cuerpos insepultos que yacían por todas partes. Hay estimaciones que indican que, a consecuencia de la guerra, los indios murieron en proporción mil veces mayor a las muertes de los españoles, lo que es abrumador. Y los que quedaron, los sobrevivientes, enfermos, posiblemente presos de disentería, desbaratados, huían por donde podían buscando refugio. Pero hubo algo aún más desgarrador. Me refiero a los que estaban heridos del alma. Los que, en un estado de total depresión, se lanzaban a morir al lago. Durán habla de miles de suicidios ocurridos entre los indios en esos nefastos días de agosto de 1521, diez años antes de las apariciones. Como es evidente, la batalla de Tenochtitlán fue catastrófica. Sin embargo, a pesar de la destrucción masiva de la ciudad y a pesar de la muerte de una buena parte del pueblo Tenochtitlán, se puede decir que lo más grave del caso fueron los efectos posteriores a la guerra. Lo que realmente afectó a México fueron las consecuencias políticas, sociales y económicas que se dieron en los diez años que anteceden a las apariciones. Y digo esto porque la toma de la capital marcó el fin de la era mexica, el desbaratamiento de las culturas mesoamericanas. Y en este punto ustedes se estarán preguntando por qué he traído a esta reunión en la universidad semejantes remembranzas cuando el tema propuesto es el guadalupano. Y debo explicar a ustedes que me he tomado esta libertad porque estoy convencida de que para tratar de entender el guadalupanismo en toda su complejidad, para realmente penetrar en él, para aprenderlo, es indispensable primero que nada observar el escenario en donde ocurrió, ver cuáles fueron los factores que lo generaron. Y luego, una vez ocurrido el milagro, tratar de entender las razones por las que se potenció de manera tan colosal como se ha potenciado. Y para todo ello es imprescindible, primero que nada, pues mirar hacia atrás, ver el mundo de entonces. Es necesario volver los ojos a las culturas mesoamericanas al México de hace 500 años, pero verlas en su totalidad, con sus matices de gloria y de penas y de luces y de sombras. Y dentro de este escenario, imposible olvidar a los conquistadores, imposible olvidar que ellos jugaron un papel clave en este dramático escenario. Por eso es que hay que observarlos a ellos también, pero observarlos con objetividad, con sentido de la historia, con imparcialidad, tomando en cuenta que fueron hombres que actuaron bajo el influjo de su tiempo. Entonces, para apreciar la magnitud del guadalupanismo, es necesario entrar en la circunstancia de todos ellos, meternos en la mentalidad de aquella época, ver a los indios, descubrir sus virtudes y sus fallas, pero también a los españoles. Sus diferentes visiones del mundo, sus capacidades, sus debilidades y luego encontrar la interacción que se dio en ambos grupos. Solo así se podrá entender realmente la intensidad y la riqueza y la complejidad del acontecimiento guadalupano. Por eso que me tomé el atrevimiento en estos minutos de volver los ojos a esos dolorosos días de la conquista. Un hecho que no solo antecedió al proceso guadalupano, sino que estuvo íntimamente ligado a él. Dentro de este contexto, pues vuelvo los ojos atrás para recordar que finales de julio, Cuauhtémoc celebra su último consejo de guerra, ya en Tlatelolco. Poco después, los españoles lo toman preso y se rinde la capital en ese momento. A partir de ese día, a partir de la capitulación de la ciudad, se inicia en estas tierras un proceso de cambio de proporciones monumentales. Y es que la decisión de los españoles de asentarse definitivamente allá, en el Valle de México, dio como resultado una verdadera revolución cultural. Tan es así que a partir de ese día, ya nada sería igual, nunca más. Los efectos sufridos en Mesoamérica, de estos efectos, lo menos que podemos concluir es que fueron espectaculares. Y aunque hubo diferencias entre las distintas regiones, y aunque hubo matices y etapas distintas, los resultados para el mundo indígena fueron avasalladores. Ahora, cabe señalar que de estos cambios, muchos fueron bien aceptados entre las comunidades indígenas, no todo fue negativo. Por ejemplo, la llegada de ciertos productos naturales que enriquecieron la dieta indígena, o los cambios en el campo agropecuario. Desde luego, sembrar a base de un arado era mucho más eficiente que con el bastón plantador. O las técnicas de construcción. Estoy convencida que a los arquitectos Tenochka les fascinó ver las nuevas técnicas que trajeron los franciscanos. Dicen que cuando le quitaron, cuando colaron la loza, la primera loza, la primera bóveda del convento en San Francisco, desimbraron la loza aquella. Estaban fascinados los arquitectos, Tenochka. Pensaban que se iba a venir abajo. Naturalmente, todas estas nuevas técnicas pues les atrajeron muchísimo. Pero hubo otros cambios que no sólo desconcertaron, sino que lastimaron profundamente al mundo indígena. Por ejemplo, los cambios políticos. Con la capitulación Tenochka, las aristocracias indígenas de México pierden el control político para siempre. Va a haber también cambios económicos que los van mínimo a desorientar. Desde luego, la introducción de la moneda que no había aquí va a ser un cambio fuerte. Nuevas propuestas en cuanto a la propiedad de la tierra. Sin olvidar las fuertes presiones que se le inyectaron a la economía para lograr mayores índices de productividad. Presiones a las que los indios no estaban acostumbrados. Y esto los lastimó. Hubo cambios también en el sistema judicial, con la introducción de los conceptos jurídicos europeos, que no entendieron bien, aunque luego los dominan, pero al principio no. Sobre todo en mi concepto, uno de los cambios más severos, uno de los más importantes, quizás el más trascendental, fue el que se dio en el campo de la religión. A resultas de la evangelización, se suprimió tajantemente el antiguo pensamiento de los indios, su cosmovisión, su relación con Dios. Y este cambio, este nuevo pensamiento simbró al México antiguo, lo conmovió. A resultas de la evangelización, los pueblos autóctonos se vieron obligados a enfrentar de golpe, vamos a enfrentar el golpe que significaba abandonar súbitamente sus antiguas creencias. Creencias que habían cuidado tanto, por tantos siglos. Imposible olvidar que al momento del contacto, los indios tenían una creencia avanzada, y sobre todo congruente con su propia cultura. Era una religión que les había servido durante varios siglos para responder a sus preguntas sobre el más allá. Era una religión impregnada de un sentimiento de terror que incluía una concepción del universo muy compleja, con un numeroso panteón en el que varios dioses especializados resolvían sus problemas de la vida diaria. Por encima de estos dioses menores, había una deidad de mayor prestigio que presidía sobre todas las demás. Entonces, para ellos, la relación entre el hombre y la divinidad se basaba en un mutuo intercambio de ventajas. Los dioses les concedían la vida y su protección a cambio de que el hombre hiciera sacrificios y ofrendas. Mientras mayores fueran los sacrificios y los ofrendas, más contentos estaban los dioses y mayor sería la protección conseguida. Es decir, era un constante dar y recibir dentro de un espectro de gran terror. Mientras que la idea central del cristianismo era el monoteísmo. Esta era la primera gran diferencia. Pero además, el dios del cristianismo estaba fuertemente centrado en el concepto del amor y no del terror, que es lo que ellos manejaban. Por otro lado, la idea de virtud y del pecado eran enteramente diferentes en ambas culturas, sin contar con que en el cristianismo la moral estaba totalmente vinculada a la religión y entre ellos no. Eran dos cosas separadas. Había diferencias sustanciales. Por eso es que no iba a ser fácil evangelizar a México. Por eso es que les estaba costando trabajo, dolor, lágrimas. De entrada, era necesario que los indios dejaran de golpe sus 150 dioses que tenían vigentes, lo que implicaba un desajuste. La siguiente cosa era entender el concepto de un solo dios, que tampoco era fácil. Y dentro de estos parámetros los obligan a dejar los sacrificios humanos, por supuesto, la antropofagia, que también les disgustó, porque era algo que tenían ellos. Al mismo tiempo, va a ser obligado que dejen su calendario ritual, que era vital para ellos. El calendario había sido un acomodo del tiempo, que habían usado sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Era una disciplina que le daba orden a sus vidas. Es decir, se disloca totalmente la organización indígena y esto los lastimó. Pero lo peor fue que la nueva religión entró en ciertos campos de la vida íntima de los indios, de su vida diaria, y eso les costó mucho trabajo. Por ejemplo, la introducción del matrimonio cristiano, que exigía la unión de un solo hombre con una sola mujer, y para siempre. Y eso no les gustó ni tantito. El matrimonio cristiano alteró la composición tradicional de la familia indígena. Y esto los confundió. No lo entendieron, no lo quisieron aceptar. De suerte es que, repito, el proyecto evangelizador estaba siendo mucho más difícil de lo que ellos habían vislumbrado. Los misioneros estaban sufriendo frente al reto inacabado de catequizar a 20 millones de indios en lenguas desconocidas. Y los indios también estaban sufriendo, frente a las exigencias, según ellos, absurdas, de los misioneros. Por si fuera poco, en añadidura a toda esta conmoción social, para colmo de males, al mismo tiempo de que los indios se estaban enfrentando a esa amputación de sus antiguos pensamientos, a esa decapitación de sus sentimientos. Al mismo tiempo de esta gran revolución, se les presentan otro problema muy serio, el de los nuevos virus, las tremendas epidemias que empiezan a arrasar a la población desde el primer momento. Meses antes de la toma de la capital, había llegado a México con la hueste de Pánfilo de Narva. Es un negro que venía enfermo de viruela. Actualmente, al entrar él en Tenochtitlán, pues prendió en cuestión de días. Hizo estragos. La población verdaderamente se desplomó. Entonces, dentro de esta situación tan abrumadora, el desconcierto general debe haber alcanzado un punto crítico, no sé cómo lo vean ustedes. Fueron tiempos muy dramáticos, de gran peligrosidad. En cuestión de días, el poderosísimo Imperio Mexica, el Pueblo del Sol, se desmorona en su totalidad. Esta caída tan dramática, tan vertical, tan absoluta, pues debe haber provocado en ellos un golpe psicológico extremadamente severo, un verdadero traumatismo para la psique colectiva del pueblo tenochca, lo que seguramente causó lesiones emocionales de gran envergadura. Es difícil manejar pérdidas tan severas como las que ellos sufrieron. Se llegó a poner en jaque la existencia misma de México. Perdieron el control de la situación. Se les fue de las manos el orden de las cosas. En las circunstancias, pues tiene que haberles venido una desorientación general muy severa, porque desaparecen de golpe todas sus referencias personales, con lo que quedan ellos en una como, digamos, orfandad anímica, en una especie de desamparo psicológico, en una soledad moral muy estresante, valga el término. Fueron años de angustia, de sombras, de lágrimas. Y en esas condiciones tan graves, una mañana de diciembre, justamente en el hombro del Cerro del Tepeyac, se presenta una preciosa señora, elegantísima, con un vestido largo de damasco carmesí, cubierta con un velo azul de seda labrada, a la usanza europea, pero antropológicamente indígena, morena, de pelo lacio, negro, muy bonita. Cuenta el Nican Mopowa, que como ustedes saben, ya lo han de haber oído ayer con los doctores que hablaron con ustedes, cuentan que un sábado de diciembre, el 9, muy de madrugada, esto es algo que ustedes saben, pero no lastima volverlo a oír, ese sábado, 9 de diciembre, un indio de los recién bautizados, originario de Cuautitlán, se encaminaba a Tlatelolco, a la doctrina, para lo que tenía que rodear la Sierra de Guadalupe. Cuautitlán está al norte de la Ciudad de México, donde se inserta precisamente las eminencias de la Sierra de Guadalupe. Parece que él venía por el poniente de la sierra, cuando vayan a México, caminen, es un ejercicio interesante. Él debe de haber venido por el poniente de la sierra, por lo que hoy es la Calzada de Misterios, que era la entrada directa a la ciudad. De acuerdo al relato, al pasar junto al Tepeyac, que era el último cerro, el más pequeño, oyó el canto de algunos pájaros, de algunas aves, lo que hasta cierto punto podría considerarse normal para ese lugar a esas horas, la madrugada es cuando están los pájaros cantando. Pero que de pronto, así lo dice el documento, cesó repentinamente este canto. Y se debe de haber formado ahí un majestuoso silencio en todo el contorno, lo que ya era raro. Y que tras varios segundos de esta especie de insonoridad, el indio oyó que alguien le llamaba desde arriba, Juan de Gotsin, lógicamente interesado, se sube a la cumbre para ver quién le hablaba, y allí ve por vez primera a la Virgen, que estaba parada, probablemente de espaldas al sol. Es decir, por lo que podemos reconstruir hoy en día, él debe haber visto la figura de la Virgen con el sol atrás, de manera que estaba enmarcada por los rayos, porque precisamente estaba amaneciendo, estaba el sol saliendo por el oriente y él estaba colocado al poniente. Y es entonces que, mi concepto es cuando él debe de haber entrado ya de lleno al ámbito de lo extraordinario. Allí en la cumbre del Tepeyac, él ingresa a la esfera de lo portentoso, de lo sobrehumano. Esta fue la primera de cuatro ocasiones en las que la Virgen se encontraría con él, con Juan Diego. Cabe recordar otra vez que estas entrevistas ocurrieron a escasos diez años de la conquista, dentro de una de las crisis más fuertes que se hayan vivido en la historia de México, de las más graves, de las más severas. Y en esas condiciones, la Virgen le plantea a Juan Diego un proyecto para solucionar los sufrimientos de entonces, lo que explica la acogida que le dieron a sus propuestas. A partir de ese momento arranca esta devoción. Perdón. Justamente en medio de uno de los periodos más críticos que se hayan vivido en esta nación, de los más críticos. Me pregunto si… Ay, qué bien. Gracias. Perdón. Gracias. Me pregunto si precisamente por eso, por haberse originado en un ambiente tan inestable, la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe desarrolló una perceptividad especialmente aguda, muy receptiva, muy atenta a su entorno. Tal vez fue precisamente ese ingrediente de alta sensibilidad el que provocó que desde un principio el concepto de la Virgen haya estado ligado a lo más íntimo del entramado social, a ese tejido humano tan complejo, tan multifacético que se estaba formando en México en ese momento. y tal vez esa misma facultad receptiva fue la que provocó que la devoción fuera especialmente dinámica, tanto que a lo largo de los siglos se ha ido ajustando constantemente a sus propios tiempos, no ha estado quieta esa devoción. La devoción, la relación de México con la Santísima Virgen comienza discretamente a mediados del siglo XVI dentro de esta crisis cuando dentro de la sufriente comunidad se empieza a correr la voz de que allá en el Tepeyac había una imagen que estaba haciendo favores, que si había aliviado a un indio herido de muerte por una flecha, se corría la voz, que se había curado de una grave enfermedad a don Juan el famoso cacique de los remedios, lo mismo, que se había controlado la epidemia del cocolistli de 1544, más aún, estas eran palabras mayores, para entender esto en toda su dimensión tendríamos que recordar lo que fueron las dramáticas epidemias del siglo XVI, cuando la medicina en México y en el mundo operaba todavía en forma muy empírica, de suerte que decir enfermedad era sinónimo de decir muerte, en las circunstancias la gente carente de toda perspectiva pues entraba completamente en sus recursos psicológicos y emocionales, los centró en la Virgen de Guadalupe, es decir, en ese escenario de desesperanza, las noticias de curaciones espectaculares pues reforzaron intensamente la devoción, como sería lógico, pero además al mismo tiempo la Guadalupana empezó a atraer también a los españoles, aunque ellos se acercaron a la Virgen por razones distintas a las de los indios, ellos tenían otras preocupaciones, otras angustias, otros sin sabores, los problemas de los españoles giraban más bien en torno a poder manejar la melancolía, la nostalgia, la depresión de los que han dejado su tierra, el miedo, es decir, ellos, los españoles estaban sufriendo la angustia del expatriado y fue en la Virgen Mexicana en donde encontraron consuelo, donde encontraron una respuesta a su propia crisis existencial. Es en este ambiente cuando no sabemos la fecha concreta del Nicanmo Pogba, Antonio Valeriano, uno de los distinguidos académicos indios del Colegio de la Santa Cruz, recoge todos estos eventos para escribir su famoso Nicanmo Pogba, cuyo original obra en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y así llega el siglo XVII. En el XVII los problemas del XVI de alguna manera se han ido acomodando, se han ido resolviendo, la vida sigue. Después del desastre demográfico, después de que las comunidades indígenas tocan fondo a principios del XVII, entran poco a poco en un proceso de recomposición, mientras que los españoles más asentados ya, más identificados con su nuevo entorno, alcanzan cierta madurez política y una mayor estabilidad económica, o sea, las aguas ya se están tranquilizando. Es entonces cuando se empieza a plantear por primera vez una incipiente unión entre indios y españoles por primera vez cien años después de la conquista, unión fuertemente apadrinada por la Virgen de Guadalupe. Este, que podríamos llamar empalme de intereses en ella, en la Santísima Señora, promueve la construcción de un santuario en el Tepeyac, consagrado por el arzobispo Juan Pérez de la Serna en 1622, es decir, se supera ya la era de las ermitas improvisadas, que no eran más que unos jacalitos, y se entra ya de lleno en un escenario de religiosidad formal, sólida, institucional, en el 17. Es también en esa época cuando empiezan las primeras publicaciones de la historia guadalupana, que arrancan con el libro de Miguel Sánchez, luego viene Becerra Tanco, el Padre Florencia, Lazo de la Vega. De eso es que para finales del 17, la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe está en vías de adquirir un nivel preponderante dentro de los sentimientos piadosos del reino en el 17. Y así va caminando la vida y se llega al siglo XVIII. El XVIII va a haber otro escenario enteramente diferente. Va a ser testigo del esplendor económico más importante en la historia de la Nueva España. Ya entonces la maquinaria económica está funcionando a todo vapor. El reino está produciendo importantes cantidades de metales que se están mandando al viejo continente. Gracias al restablecimiento de las comunidades indígenas que ya se asentaron y ya están sabiendo cómo hacerle frente a los virus desastrosos. Gracias a eso. La población se va de tres millones a donde se había desplomado hasta seis millones de personas y en el siglo XVIII se duplica la población. Lo que provoca al mismo tiempo que la economía entre en una bonanza espectacular. En esas condiciones la devoción a la Virgen de Guadalupe que ya de por sí estaba enraizada entra también en un periodo distinto brillantísimo al grado de que adquiere ya una importancia de rango nacional. Es cuando el Santo Padre Medenicto XIV la declara patrona de todo el reino de la Nueva España no sólo del Valle de México con lo que la nación entera se vuelca apasionadamente a los pies de la Virgen. Quisiera acotar aquí que la primera que se aventó en la devoción a la Virgen fue Puebla. por esa época se erige la colegiata de Guadalupe de la que hablará bueno no sé si va a hablar de eso el doctor Watson pero él maneja el tema eruditamente. Colegiata primada de América es otra de las primicias de México dentro de las muchas de las que podemos presumir una fue la primera colegiata de este continente y eso va a potenciar aún más la devoción. Con todo esto entonces la Virgen se convierte en factor decisivo por ejemplo en el arte nuevo hispano tan es así que los mejores talleres de pintura le dedican un espacio importantísimo al tema guadalupano cuentan que junto a la plata que salía de México para Europa y la grana cochinilla que es lo que estábamos exportando también exportamos cuadros de la Virgen es un hecho el taller de Miguel Cabrera de todos los grandes pintores guadalupanos estaban produciendo mucho para exportar a España cuadros que están ahorita allá lo que indica la difusión de la devoción pues con todo esto como les digo vislombramos claramente ese dinamismo tan particular de esta devoción dentro de todo esto empieza a manifestarse ya muy abiertamente ciertos sentimientos de identidad que no los había habido antes en los 200 años de Virreinato no los había habido y que van a tomar cuerpo en la primera década del siglo XIX cuando el país entra en esa ola independentista que estaba bulliendo en todo el continente solo que aquí a diferencia del resto de América a diferencia de todos los otros países del continente aquí el clamor libertario va a ir creciendo impregnado profundamente con el espíritu guadalupano lo que no sucedió en el resto de la América hispana es entonces cuando el parroco de Dolores don Miguel Hidalgo al frente de un grupo rebelde se mete en la parroquia de Atotonilco y ahí toma justamente el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera de la insurrección cabría preguntarse si él se metió en Atotonilco buscando algo pues pudo haber habido muchas imágenes allí se llevó la de la Virgen a partir de ese momento ya no hubo forma de detener esta devoción ya no la hubo al grado de que rebasa el campo de lo piadoso propiamente dicho y entra de lleno en la efervescencia política de la época es entonces cuando la Virgen se conviente en un símbolo plenamente nacional lo que no pasa repito con otras devociones en otros ámbitos del mundo la guadalupana se vuelve el emblema que apasionó a la plebe quien desde entonces al grito de viva la Virgen de Guadalupe se avientan a la rebelión sin armas con palos con piedras con lo que hubiera cuenta Bustamante que durante el sitio de la lóndiga de Granadita se acuerdan en Guanajuato las banderas que traían las tropas insurgentes en un conjunto de desorden y de horror como así es lo que fue todas eran distintas unas eran unos trapos de un color otros de otro solo tenían un común denominador la estampa de Nuestra Señora al centro sin ponerse de acuerdo eso es que la clásica figura de la Virgen con su manto azul su vestido rosa su tez morena adquiere el papel de bandera de México en las palabras la patrona se vuelve jefa de la insurrección desde ese momento entonces se va a ver a la Virgen como un símbolo de rebelión como un modelo de justicia como una defensora de los derechos humanos como diríamos en palabras muy contemporáneas como defensora de la patria como decían ellos tal vez ese haya sido el momento cuando surge la concepción de la Virgen como algo enteramente ajeno al Estado la Virgen como unida a los anhelos de un pueblo oprimido frente a una autoridad intransigente y dictatorial así se le dio y así se le ha seguido viendo poco después en la segunda mitad del siglo XIX como ustedes saben con el triunfo del gobierno liberal del gobierno juarista se aprueba una legislación no sólo laica sino francamente anticlerical que reprimió y lastimó la ancestral religiosidad del pueblo mexicano es un hecho a pesar de esto a pesar de las restricciones constitucionales tan severas a pesar del ambiente totalmente represor que vivió México en ese momento la devoción guadalupana continuó presente y sólida y fuerte en todo el país y así se viaja hasta el siglo XX que se caracterizó también por la presencia de movimientos políticos económicos y sociales de tal magnitud que cimbraron a México también empezando por la revolución de 1910 el 20 fue un siglo extremadamente intenso lo que pasa es que lo acabamos de pasar y tal vez todavía no tenemos la visión necesaria la objetividad la frialdad para darse cuenta de esto la perspectiva pero vean entre otras cosas se dio un alto crecimiento demográfico que llevó a la población de 10 millones hasta 100 o sea en 1900 había 10 millones en todo el país en el año 2000 había 110 lo que claro transfiguró al país pero además las grandes masas de población rural que tradicionalmente habían formado a México se urbanizaron entonces cuando la sociedad mexicana abandona el carácter agrario que había tenido durante milenios para convertirse en una sociedad plenamente urbana con un crecimiento económico muy alto aunque dolorosamente desigual es entonces cuando surgen junto a las grandes zonas residenciales los dramáticos cinturones de miseria en las ciudades pero al mismo tiempo se forma una amplia clase media que no había existido antes es decir en el siglo XX se presenta una transformación social que generó una ciudad una sociedad más cosmopolita menos provinciana más exigente más demandante liberal fuertemente enfocada al consumo menos interesada en las tradiciones y cada día más alejada de la religión sin embargo a pesar de todo esto de todas de estas presiones a pesar del fuerte laicismo de la sociedad contemporánea a pesar de la presencia de corrientes ateístas de gran popularidad la devoción a la Virgen de Guadalupe ha seguido firme y yo no me atrevería a decir no solo firme sino potenciada tenemos una tarea pendiente los investigadores o mejor debería decir los jóvenes investigadores a que hagan una observación analítica de este tema el guadalupanismo en el siglo XXI o cuando menos al comienzo pero a simple vista sin poder basarme en datos duros que no tenemos aún salta a la vista la multiplicación de esta devoción que no se da basto por ninguna parte el guadalupanismo llega al siglo XXI no sé si ustedes estarán de acuerdo como un fenómeno religioso extremadamente rico polifacético de gran creatividad pero también muy complejo al grado de que se lo ha observado y analizado y debatido como ningún otro punto en la historia de México como ningún otro esta reunión en esta universidad es una prueba de ello su dinamismo en todo este proceso su intensidad su capacidad de penetración y de consuelo han hecho que que rompa las fronteras de suerte es que ahora podemos hablar de un guadalupanismo universal lo que no es fácil invito pues a los investigadores jóvenes a que ahora les toca a ellos hacer estas observaciones y a mí no me queda más que agradecer a ustedes su paciencia y el honor que me han conferido al estar aquí muchas gracias no sé si hay preguntas o bien abrimos una sesión de preguntas adelante por favor no desde luego claro sí que la virgen se presentó diciendo yo soy cuatla supe que quiere decir la que pisa la serpiente pero que los españoles al no tener conocimiento de la lengua náhuatl y como tenían referencia de una virgen de guadalupe en España por eso dijeron guadalupe a ver si nos pudiera contar esos dos puntos gracias bueno en el caso de la palabra indios uso la terminología de la época padre desde luego que es incorrecto y desde luego que fue un error de cálculo en la ruta de Colón Colón nunca supo que no había llegado allá pero se quedó el término indio desde luego es el término para aquel que es originario de ese gran país que es India pero uso la terminología de la época porque pues eso es lo que manejamos el término correcto es indígena que quiere decir el que nació allí tiene usted razón voy a darle cauce a ese comentario pero le quiero presentar a usted la explicación de por qué lo manejo toda la literatura abre en esos términos en ningún momento peyorativo sino todo lo contrario y respecto al término de Tecuatlashupeo sí hay la hipótesis de que al haber oído eso los españoles por economía de lenguaje les sonó así como no sólo en Guadalupe sino en muchos otros términos también que le diré Tacubayera Tlacuilapani todos los topónimos de México que están una importante parte en Nahuatl en muchos casos están digamos contaminados al haberse expuesto a la influencia del castellano entonces sí lo que usted dice es correctísimo eso pensamos el Códice Chimalpopoca comenta que a lo largo de la peregrinación de los indígenas continuamente las poblaciones quedaban diezmadas principalmente por enfermedades infecciosas de manera que sin lugar a duda los españoles trajeron los europeos trajeron consigo muchas enfermedades de este tipo para las que no había ninguna defensa así es pero ya era habitual entre los indígenas que hubiera muchísimas enfermedades infecciosas que diezmaban a sus poblaciones por otro lado ahora estamos muy acostumbrados a pensar que los términos de posibilidades sobre vida desde que se nace es a los ochenta o noventa años en algunos países en aquella época una persona que vivía cincuenta y dos años es decir que vivía un siglo de ellos y era un venerable anciano así es que le daban permiso inclusive de tomarse dos jícaras de pulque al día y quien se tomara uno le costaba la vida entonces ciertamente que había poca gente joven esto lo hago como comentario pero como pregunta sin lugar a duda que fue terrible la toma de Tenochtitlan pero todos los autores inclusive usted lo hace ver como que fue exclusivamente un conflicto varonil y yo quisiera saber porque no lo he encontrado qué sucedía con las mujeres y con los niños si los españoles se portaban igual que con los varones o no muy buena pregunta bueno empiezo por el tema de las epidemias y no sé comentar con usted que ha dedicado su vida a la ciencia es un reto sin embargo este tema de la demografía histórica es complejo mientras más remoto pone uno la mirada en el caso del mundo del México antiguo el tema de la demografía se vuelve aún más complejo por la falta de fuentes sin embargo la opinión general doctor es que si hubiera enfermedades infecciosas en México antiguo no las conocemos se habla mucho y algunos cronistas hablan de que no habían sido testigos de ese tipo de contagios más bien las mortandades entre ellos eran por las hambrunas ahí sí le sufrieron mucho hambrunas hubo muchas claro no tenían los elementos necesarios para contar con reservas alimenticias conservar etcétera entonces hambrunas fue su látigo de ellos más no epidemias voy a fijarme muy bien en el Códice Chimalpopoca pero según las fuentes van en ese sentido hayan tenido o no hayan tenido epidemias pues las nuevas que llegaron fueron bastante severas lo que mi intención al mencionarlas es pintar el escenario que seguramente vivieron ellos en los años que anteceden a la aparición de la Santísima Virgen es decir fueron años de dolor aunque maticemos las cifras ciertamente fueron años de pérdidas después de la caída de México bueno perdieron sus propiedades hay que ver no sé una típica familia tenochca cualquiera una familia tenochca constituida por un padre una familia nuclear padre la madre y los hijos algunos mueren en los días de la campaña otros mueren tal vez en el tema de la enfermedad de la viruela y además pierden sus propiedades de la Ciudad de México sus casas etcétera lo que quiero señalar a ustedes es el posible sufrimiento que tienen que haber ellos experimentado poco antes de la llegada de la Santísima Virgen y el alivio que pueden haber ellos vislumbrado con las propuestas de la Virgen esa es la intención matices aparte ¿cuál otra me dijo usted se me olvidó? una persona ya era considerada un anciano a los 52 años sí bueno desde luego ahora cada vez se prolonga más yo acabo de ir a una fiesta de cumpleaños de un amigo que cumplió 100 y le hicieron fiesta lo que indica que bueno no desde luego incomparablemente menor así es claro gracias doctora le felicito ampliamente por su disertación y me congratulo haber estado presente muchas gracias me llevo muchas cosas para pensar y para estudiar quisiera preguntarle desde su acceso y como cabeza del archivo histórico de Vizcainas si tiene usted conocimiento de la difusión del guadalupanismo entre las órdenes religiosas y si es verdad que la compañía de Jesús ha sido la principal en la Nueva España como pero a ver no le entiendo bien la pregunta yo quisiera saber si la compañía de Jesús ha sido la principal difusora del guadalupanismo o bien las demás órdenes religiosas no desde luego ellos ellos han trabajado el tema muchísimo desde el siglo XVIII sobre todo cuando se fueron pues esto provocó que el tema se difuminara en Europa cuando cuando se van de aquí en 1764 pero además siendo ellos el perfil de los jesuitas es un perfil académico escriben publican y todo eso pues ayuda a difundir desde luego ellos se aprecian de ser los grandes difundidores por decir de la historia del guadalupanismo sí gracias Ana Rita felicidades gracias ha sido extraordinaria tu disertación a mí me late preguntarte tocaste muy brevemente cómo se manejaba la familia entre los indígenas cuántas esposas tenían cómo manejaban a los hijos y sobre todo en los primeros 10 años entre el 21 y el 31 que empezó el mestizaje cómo manejaban el aspecto de la familia que ahora nos preocupa tanto pues de lo que sabemos desde luego nuestro conocimiento del México antiguo es mayor en lo que ataña al Valle de México porque es donde tenemos mayor cantidad de fuentes disminuyen a medida que se van de allá pero bueno la familia nuclear estaba constituido por un hombre que era la cabeza de la casa este hombre podía tener una o más señoras y los hijos que se produjeran con esas uniones eso es como operaban ellos legítimamente este tema de las varias señoras se ha discutido mucho hay muchos acercamientos a ello una de las razones por las que operaban de esa manera era la de carácter económico como tú sabes sobre todo el estado Tenochca era un estado con unas exigencias fiscales muy fuertes es decir había que pagar impuestos muy fuertes los impuestos se pagaban con mantas era una forma de hacerlo y estas mantas eran tejer las mantas era la obligación de las mujeres la industria textil estuvo completamente sobre los hombros de las mujeres de suerte que a mayor cantidad de mantas que se producían en un hogar pues tenían más facilidad una mayor amplitud económica a donde voy a que si tenía más mujeres el jefe de familia pues tenía más amplitud económica eso es un hecho por eso es que al introducirse el matrimonio cristiano pues no les va a gustar no es solamente una cosa de carácter libidinoso como nosotros podíamos pensar ahora que todo lo vemos en función de eso hay otros otros elementos ahí también que desajustaron y que no les gustó bueno hasta las fechas no les gusta esa es la familia nuclear y también ¿cómo empezaron a manejar el mestizaje entre los españoles y los indígenas? con muchos trabajos en los primeros años respetaban a los niños ¿cómo trataban esa situación? con muchos trabajos aunque desde luego afortunadamente los conceptos del cristianismo centraron el tema pues en una idea como son las propuestas de nosotros en un tema de amor de legitimidad de afecto de protección pero en la práctica costó trabajo cuando veníamos en la carretera hablábamos por ejemplo del colegio de niñas que se llama en México que es uno de los primeros que se instalaron aquí se instalaron precisamente porque nacían niñas hijas de conquistadores con indígenas ahora sí voy a decir indígenas que nadie quería los conquistadores no las querían porque las niñas eran el producto de una aventura pasajera las indígenas las familias indígenas tampoco porque eran producto de pues de una no le llamarían violación pero de algo hasta cierto punto violento entonces las tiraban las tiraban en las calles y en las acequias de México al ver eso los franciscanos se conmovieron y abrieron ese colegio para esas niñas tal vez eso de alguna manera responde en cierta forma claro con el pasar del tiempo como decía yo ya las cosas se fueron acomodando y nace ya una una armonía entre las dos repúblicas como se decía la república de indios es la terminología y la república de españoles pero costó trabajo costó pues un esfuerzo de ajuste muy severo muchas gracias vamos a una última pregunta por favor en la parte de atrás doctora buenos días mire mi pregunta es usted nos comenta que los indígenas tuvieron un impacto con la virgen de Guadalupe porque se refugiaron en ella por todo lo que había sucedido de las epidemias y demás yo mi pregunta es cuál fue el impacto para ellos para los indígenas al ver el códice guadalupano al ver lo que ellos pensaban del sol de la luna de las estrellas cuál fue el impacto para ellos en ese aspecto no sé si usted pueda contestarme esa pregunta pues yo creo que esto no lo podemos contestar nosotros lo tenemos que contestar de una forma hipotética cabe resaltar que si bien las culturas mesoamericanas eran letradas es decir tenían una escritura perfectamente formal había bibliotecas la de Texcoco fue importantísima y otras todo el corpus de códices que conocemos lo demuestra pero la sociedad en general podríamos decir que era iletrada solamente un segmento de pues digamos de intelectuales los sacerdotes podían leer los códices de suerte es que en mi concepto la virgen el impacto de la virgen no es tanto en lo que a la imagen se refiere sino al contenido del mensaje que eso sí le escaló no porque por otro lado ¿cuántos la pueden haber visto? no había reproducción en ese momento pero sí pueden haber oído del impacto que generó el mensaje que ella llevaba así es gracias doctora muy bien pues a nombre del Centro de Estudios Guadalupano SUPAEP le agradecemos mucho esta conferencia y le voy a pedir al licenciado Carlos Salinas Saucedo le haga entrega de un reconocimiento y de un obsequio a nombre de nuestra institución pide un aplauso por favor Carlos que bonita gracias ingresa tu amplia biblioteca cuando te lo tengas muchas gracias